No estoy acá como político, estoy como abuelo, estoy como abuelo, estoy tratando de preservar preservar el futuro de los niños del Uruguay, que se van a encontrar con un mundo totalmente diferente manejado por cuatro anormales pedófilos del foro de Davos y su inteligencia artificial usted sabe que Militay es un pedófilo, que la mujer le pegó una patada en el trasero y echó por estar vinculado a la red de prostitución de menores, de la gente del Mossad, del Estado de Israel Jeffrey Epstein, usted lo sabe señor presidente, eso es la agenda 2030 que usted defiende que lo acompañe el PINFNT y que lo acompañe el Frente Amplio No vamos a bajar los brazos señor presidente, este no es solamente un tema de inoculación este no solamente es un tema de genocidio, este no es un tema de geronticidio matando viejos como pide Cristín Lagarde, aquí está en juego el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos del Uruguay del futuro, que no lo queremos en manos de esa manga de viejos malparidos del foro de Davos, donde lleva la batuta nada más y nada menos que el criminal terrorista del Estado de Estado Henry Kissinger La agenda 2030 señor presidente, aun cuando tenga el respaldo del PINFNT, del Frente Amplio del Partido Colorado, del Partido Nacional de Cabildo Abierto, no pasará, porque es criminal no pasará, y los carneros que estén de lado eso, tampoco pasarán Agenda 2030, agenda de degenerados pedófilos, esa es la verdad vergüenza señor presidente, debería sentir de salir a la prensa a decir que usted adhiere y que va a implementar la agenda de los delincuentes pedófilos ¿Quién carajo votó al viejo degenerado de Klaus Schwab? ¿Quién carajo votó al terrorista, asesino Henry Kissinger? ¿Quién carajo votó a la ladrona de Úrsula Banderleguen? Nadie, es el poder del dinero, es el poder que les da la élite hegemónica pedófila ¡No pasará!